Ya sabes, si te avergüenzas de ser ignorante, te presentas en una fiesta porque, sabes, afirmas tener un conocimiento que no tienes y alguien te expone. Bueno, puedes enfadarte con ellos y probablemente lo harás, pero en realidad te han hecho un favor. Creo que tienes que tener un sueño. La escuela de excelencia. ¿De verdad? Sí. Por favor, bienvenida a la casa de la U.S. ¿Cómo cultivas tu propia paz interior personal entre los diferentes cambios que han surgido, ya sea la fama, los retos de la salud, personalmente, tal vez los retos de la familia o los amigos? ¿Cómo mantiene personalmente el nivel de paz interior en medio del caos? Camino mucho. Hago mucho ejercicio. Mucho. Ahora camino unos 11 kilómetros al día y también hago ejercicio y eso es necesario. Tomo consuelo. Sí. Si no caminas y te ejercitas, ¿dónde crees que estarías? Muerto. ¿De verdad? Definitivamente. Sí. Sí. Definitivamente. ¿Es físicamente porque no estarías cuidando tu cuerpo o porque mentalmente y emocionalmente tu paz sería caótica y te llevaría... a la muerte. Eso. Vaya. Sí. Así que, como estabas diciendo... Lo siento, te estaba interrumpiendo, estabas hablando del consuelo. La paz que te llega, si eres afortunado, y a veces no llega, trato de hacer cosas que creo que valen la pena. Y eso me da consuelo, supongo. Así que... Sí. Estoy escribiendo, hablo con la gente que me parece interesante sobre cosas que me parecen de vital importancia. Intento aprender y comunicarme como consecuencia de hablar con estas personas. Intento hacer lo que puedo por mi familia y mis amigos y hacer lo que puedo más allá de eso. También es una variedad de formas diferentes. Todos esos son esfuerzos útiles y me mantienen en marcha. ¿Cuáles son las mejores prácticas para gestionar la atención de las masas? Ya sea que quieras llamarlo fama, atención masiva, audiencia masiva, que la gente sea fanática de tu mensaje, de tu trabajo, de ti como individuo. Por suerte. Eso no ha ocurrido demasiado. El lado fanático de las cosas. He tenido algún que otro roce con gente que era un poco más persistente de lo que probablemente era bueno. Y pude ver signos de problemas de salud mental detrás de eso. Pero afortunadamente, muy poco de eso ha sucedido. Y eso es ciertamente todo para bien. Eso es porque no vives en Los Ángeles. Probablemente por eso. Bueno, podría ser. Podría ser. Pero la razón que sea, he sido bastante afortunado al respecto. Hablo de lo que hago con la gente que me rodea todo el tiempo y trato de mantenerlo en el camino correcto en la medida en que soy capaz de hacerlo. Y para ver si lo estoy haciendo es justificable y ético. Y todos estamos aterrorizados por eso, a un grado que es muy difícil de comunicar. Vivimos en una época en la que si cometes un error, puedes ser destrozado. Y yo diría que hasta cierto punto, cuanto más visible eres, más profunda es la trituración. Así que el costo de un error, un error ético, es increíblemente alto. El costo de la apariencia de un error ético es extremadamente alto. Mucho menos el costo de un error ético real. Y por eso tenemos mucho cuidado de actuar éticamente de todas las maneras posibles, en apariencia y en realidad. Y todo está siendo vigilado. Bueno, no tengo ni idea de cómo se ve todo esto desde afuera. Pero mi reputación ha estado en juego públicamente muchas, muchas veces. Y en parte, a veces acusaciones directas. A veces como consecuencias de cosas que hipotéticamente dije. A veces como consecuencias de artículos de prensa que han tomado un giro particular. Y solo Dios sabe cuántas veces las consecuencias de mis propias insuficiencias y errores. Pero cada vez que eso surge como un problema, hay un periodo de dos semanas en el que nadie de mi familia sabe si este es el momento en que se va a ir al infierno. Realmente. Tanto y todo se desmoronó. Claro. Pues mira cuánta gente le pasa y mira cómo responde la gente, hombre. No hace falta una turba muy grande de Twitter para perseguir... a cualquiera, a su agujero. Perseguir a una empresa, para el caso, de vuelta en sus talones. ¿Te parece que es así? ¿Qué opinas de esto? Absolutamente. Sí, solo tengo curiosidad. Ya sea la gente, los individuos, ya sea yo, tú o cualquiera que quiere construir algo, quiere tener una meta y un objetivo, como tú hablas, de ir tras esta cosa que les importa y compartir sus opiniones, compartir su voz, tener buenas intenciones. Tal vez a alguien no le gusten esas intenciones, pero es como pensamos como seres humanos sobre la reputación. Si la reputación importa ya, si cualquiera puede tratar de derribar tu reputación. ¿Deberíamos centrarnos en tener una buena reputación? Sí. Sí, pero... Pero deberías centrarte más en merecer una buena reputación. ¿Qué significa eso? No hagas... No hagas cosas que sabes que están mal. Y aunque tú... No mientas. Sí. No mientas. No te descuides. Especialmente si eres... Verás, soy afortunado. Supongo... Pongo todas mis conferencias en línea. Así que prácticamente todo lo que he dicho a un estudiante es... Quiero decir, obviamente no, pero... Una muestra imparcial de todo lo que he dicho a los estudiantes está disponible. Bueno, no se ha vuelto en mi contra. Y son cientos de horas. ¿Por qué? Bueno... Porque he tenido la suerte de no haber dicho nada... Fatal. Y quizás... Sea porque soy cuidadoso con mis palabras. No quiero atribuirme demasiadas virtudes en relación con eso. Sé que... La buena fortuna juega un papel inmenso... En cómo le salen las cosas a la gente y que... Puedes tener mala suerte. Pero una regla que no escribí... Es... Actúa de manera que puedas hablar de lo que haces. Así que hay dos dominios de la mentira. ¿Verdad? Así que una mentira es una declaración. La otra mentira es... Una acción. Sabes que está mal, pero... Lo haces de todos modos. Parece que eso... Se está volviendo más y más arriesgado. Cierto. La gente no lo hace porque los pillan. Sí. Y las consecuencias son nefastas. Pero entonces piensa en esto. Dime lo que piensas sobre esto. Una de las cosas que Carl Jung me enseñó de nuevo... Pues que a medida que nos volvemos más poderosos... Tecnológicamente, la calidad de nuestra moral individual... Se convierte en una preocupación social cada vez más apremiante. Porque si cada uno de nosotros somos mucho más poderosos... De lo que éramos antes para el bien y para el mal... Por lo tanto, con esta proeza tecnológica... Viene una demanda ética asociada. Y no veo... Ningún fallo en ese argumento. No veo cómo puede ser otra cosa que es cierto. Si la tecnología multiplica su poder... Entonces, multiplica las consecuencias catastróficas de su propia inmoralidad. Sí, claro. Y si hiciste una cosa hace 10 años... Y alguien la encuentra que podría perseguirte... Parece que es lo que está pasando para ellos. No hay duda de ello. No solo podría, sino que lo hará. Lo hará. Con toda probabilidad. Y eso también es un problema. Porque por supuesto que la gente comete errores. Y estoy perfectamente satisfecho de que... Mis años de adolescencia no estén almacenados en YouTube. Por ejemplo. Debe ser aterrador. Te había sido hace mucho tiempo. Bueno, debe ser aterrador ser un adolescente. Ahora sabiendo que tu tontería de borracho en una fiesta... Podría convertirse en el próximo video viral de YouTube. Sí, he tenido la suerte de que nunca... Nunca me he emborrachado en mi vida. Y eso fue una decisión consciente porque mi hermano fue a la cárcel por drogas cuando yo era niño. Estuve en una sala de visitas de la prisión. Muchos fines de semana durante muchos años. Y fui testigo de las consecuencias... De hacer ciertas cosas. Así que para mí era como... No quiero tocar ninguna de estas cosas. Ni siquiera me importa si es como... No voy a venderlo, pero nunca voy a tomar nada. Pero eso no significa que no haya hecho cosas malas. Por ejemplo, engañé, mentí, robé, hice todas esas cosas. De las que no estoy orgulloso cuando tenía 10, 13 años. Hasta que me pillaron y yo estaba como... Mis acciones realmente afectan a un montón de gente y recuerdo la vergüenza. Bueno, es un comportamiento normativo. Quiero decir, si miras a los adolescentes, imagina que hay adolescentes que rompen las reglas todo el tiempo, incluyendo las reglas legales, ¿bien? Tienden a convertirse en delincuentes. Es demasiado. Pero luego en el extremo opuesto de la distribución o los adolescentes que no rompen ninguna regla y tienden a desarrollar trastornos de interiorización, depresión, trastornos de ansiedad, ese tipo de cosas. Así que hay dos limitaciones. Así que hay una... Así que hay una cierta cantidad de exploración de la ruptura de reglas, que es una parte normativa del desarrollo saludable. Pero ahora puedes tomar un trozo de eso, un video de eso, un registro de eso, y es permanente. ¿Te imaginas no poder olvidar tu pasado? Doloroso. Doloroso. Ni siquiera tú lo olvidaste, sino que el mundo conoció tu pasado, lo vio o lo presenció. Sí. Y de forma inesperada y en cualquier momento. Cierto. ¿Cuál es tu mayor temor con la fama y el reconocimiento que tienes al nivel que lo tienes? ¿Cuál es el mayor temor que tienes al avanzar o inseguridades? Oh, que haré algo para que voy a traicionar a la gente con la que he estado hablando, que voy a ser insuficiente para el desafío... de alguna manera, éticamente, particularmente. Pero más que eso, incluso solo fisiológicamente. Digamos así que eso es definitivamente. ¿Alguna vez tuviste... El objetivo de impactar a tanta gente fue parte de la misión de tu vida? Quiero llegar a más gente fuera de las aulas y vender 5 millones de copias de mis libros y ser tan conocido como lo eres. ¿Alguna misión o siempre fue solo quiero aprender y enseñar? Y si 10 personas lo ven, genial. Si 10 millones de personas lo ven, genial. Probablemente sabía. Sabía cuando estaba trabajando en mi libro Mapas de Significado que... Mira, traté de escribir sobre el problema más serio que pude encontrar de la manera más seria que pude manejar. Y pensé, bueno, si este es un problema serio y lo estoy abordando seriamente, probablemente sea un esfuerzo serio y tendremos las consecuencias de ello, sean las que sean. Y cuando empecé a dar conferencias sobre lo que había estado pensando y aprendiendo, el impacto fue obvio y único en cierto sentido. La respuesta más típica que obtuve de los estudiantes en mis clases fue especialmente en la clase. En mi primer libro, Mapas de Significado fue... Este curso cambió mi forma de ver todo. Y yo decía... Mi vida, el mundo, el universo, Dios, todo. O decían, bueno, he aprendido todas estas cosas, pero no sé cómo hablar de ellas con nadie más. Que era el mismo tipo de cosa. Y muchos de los comentarios públicos sobre mi trabajo son similares a eso. Pero, en cierto sentido, no fue una sorpresa porque lo que aprendí cambió mi forma de ver las cosas por completo también. completamente 100% de una manera revolucionaria. Y tuve una sensación de eso desde... No sé cuántos años. Muy joven. Cuatro o cinco años. Muy joven. Cuatro, cinco. Muy joven. La sensación de que tu vida tendría un impacto en millones de personas. Sí. Fue una especie de diálogo interior o una llamada interior o algo que fue... Era como un sueño. Sí. Más o menos. O el recuerdo de un sueño. Es una locura. Mira, hablé con Jogo Willick el otro día. Estoy deseando publicarlo. Fue una conversación tan buena. Tuve una conversación con él. Hizo tal... Esta persona inmensamente dura. Un tipo duro. Muy. Sabía que quería ser soldado desde que tenía tres años. Vaya. Y dijo, y no pienses que fue por razones de alta nobleza. Me gustaba. Quiero decir, él es bastante divertido, pero afirma como... Este es mi personaje. Esto es lo que soy. Soy yo. Este soy yo. Soy, soy, soy yo. Y sabes, con mis hijos pude ver quiénes eran. Eran la misma persona desde el momento en que nacieron, se desarrollaron y desplegaron y todo eso. Pero fue el despliegue de algo que estaba allí. Fue el sacar a la luz algo que estaba allí. Es chocante y sorprendente para mí. constantemente y exactamente lo que esperaba al mismo tiempo. Y eso parece completamente paradójico. Es como si una parte de mí lo supiera y lo aceptara. Y la otra parte es demasiado vieja y demasiado como yo era para adaptarse a ello. Sí. Vi un clip de una entrevista de tu hija y tu esposa juntas. Creo que fue en el podcast de tu hija y tu esposa mencionó algo sobre cómo tú estuviste enamorado de ella durante un periodo de tiempo, tal vez años, pero ella nunca mostró interés a cambio hasta que... Solo miradas breves, lo suficiente para mantener mi interés. Sí, claro, pero ella no iba a salir contigo o a comprometerse, supongo, o lo que sea que haya dicho hasta... Puedo decirte cómo es ella, es fácil. Un día fui allí y tenía unos 13 años a su casa. Estaba repartiendo periódicos y era su ruta de papel. La había tomado. Y ella estaba ahí con una de sus amigas y mi esposa, Tammy. Era muy popular entre todos los chicos, incluso cuando estaba en tercer y cuarto grado, éramos como 10. No era un pueblo muy grande y todos estábamos enamorados de ella, excepto un chico que no lo estaba solo por despecho. Eso es cierto. Puedo recordar esto muy claramente. De todos modos, fui allí, ella era una amiga mía cuando yo era un niño. Pero siempre hubo esa parte de interés romántico, incluso cuando éramos muy jóvenes y no nos veíamos mucho cuando teníamos alrededor de 13 años. Las chicas maduran más rápido que los chicos y yo también tenía un año menos. En cualquier caso, fui a su casa un día entregando estos periódicos y estaba hablando con su amiga Hazel, una chica rubia que también era muy atractiva y estaba hablando de casarse y estaban siendo un poco cínicas y listillas al respecto. Y Tammy le dijo a su amiga, no quiero cambiar mi nombre cuando me case, voy a tener que casarme con un pelele. Y ella se dio vuelta y me miró y sonrió y dijo, Jordan, ¿te gustaría casarte? Vaya. Y ella estaba jugando, era por picar. Genuinamente por picar. Pero ella sabía que me gustaba y así fue una de esas púas que es divertido porque está cerca del barco. Sí, sí. Bueno, ahí es donde existe el verdadero humor. Sí, está justo en ese filo. Y así era ella. Era así de provocativa. Y le conté esa historia cuando decidimos casarnos y le dije, bueno, tú eres Tammy Peterson, no Tammy Robbins. Así que me reí el último en esa historia, pero tomó como 20 años. Seguro que sí. Sí. Ella mencionó algo así como, no era adecuado ni estaba preparado para mí hasta que tú lo estabas. Es típico. Tan pronto como descubrió que yo era atractivo para otras mujeres porque era vagamente competente, entonces se abalanzó para matar. Exactamente. Así que tengo curiosidad. ¿Cuáles son las claves para construir la confianza cuando te sientes inseguro, temeroso o asustado de ser avergonzado? Ya sea saliendo con alguien o que tu carrera o cualquier cosa, ¿cuáles son las claves para construir la confianza para que estés atrayendo lo que quieres? Mira, he leído algo de tu historia biográfica antes de que habláramos hoy y tú cuentas una historia sobre ser elegido el último y luego tú compensaste eso. Ahora Alfred Edler, por cierto, este psicoanalista asociado a Freud, construyó toda su teoría alrededor de la compensación de ese tipo. Complejo de inferioridad más compensación. Pero es adaptativo, ¿verdad? Te eligieron de último, te avergonzó mucho y ¿qué hiciste? Decidiste que ese ya no voy a ser yo. Nunca más. Nunca más. Ahora dijiste que adoptaste tal vez a qué modelo inflexible de lo que significaba ser masculino como consecuencia. Pero cuando leí eso pensé, sí, pero aún así, el nuevo tú que adoptaste no era óptimo en todos los asuntos posibles, pero definitivamente era una mejora sobre el año anterior. No me han vuelto a elegir el último, eso seguro. Correcto, bueno, exactamente, ok. Entonces, lo primero que diría es que si te sientes inseguro o te sientes menos avergonzado y todo eso, tienes que hacer un balance. Y mira, tengo un ejercicio en línea en selfauthoring.com. Hay tres ejercicios de ahí, uno te ayuda a escribir sobre el pasado, otro sobre el presente y otro sobre el futuro. El de autoría del presente te ayuda a evaluar tus defectos y tus virtudes. Bien, si tienes algunos defectos y te sientes inseguro e inferior por ello, pues deberías sentirlo. Ahora bien, no debería ser tanto como para que te paralices por ello y seas incapaz de actuar. No deberías machacarte a ti mismo porque no eres todo lo que podrías ser porque nadie lo es y si te machacas a ti mismo en el suelo, entonces no puedes levantarte y mejorar. Pero hay que diferenciar, es como hasta qué punto estoy siendo duro conmigo mismo, criticando de forma contraproducente, escuchando la voz de mi padre demasiado dura y enfadada en mi cabeza, adoptando representaciones inapropiadas y con estereotipos de la competencia masculina. ¿Cuánto de mi crítica es desacertada? Es justo y quieres tratar contigo mismo con cierto cuidado. Pero entonces, junto con eso, está el pozo a arreglar tus debilidades. Ya sabes, si te avergüenzas de ser ignorante, te presentas en una fiesta porque, sabes, afirmas tener un conocimiento que no tienes y alguien te expone. Bueno, puedes enfadarte con ellos y probablemente lo harás, pero en realidad te han hecho un favor. ¿Te han señalado una insuficiencia es un camino que puedes recorrer? ¿No es así? Una insuficiencia reconocida es en cuanto es un regalo en cierto sentido, si es preciso, porque piensas, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con mi vida? Esa es una pregunta realmente complicada. Oh, aquí hay una insuficiencia. Excelente, ya tienes un plan, ya tienes un objetivo, rectifícalo. Ahora también tienes que pensar estratégicamente y averiguar cómo rectificarlo y hacer paso a paso. Pero Carl Rogers, el psicoterapeuta, señaló que para que la terapia tenga éxito, la persona tiene que querer cambiar. Así que tiene que haber reconocido que tiene un problema. Si alguien está obligado por el tribunal a asistir a terapia, es muy difícil que el terapeuta le convenza de que tiene un problema. Una vez que se convence de que tiene un problema, es como si dijera, adelante. Sé que sigue siendo técnicamente difícil, requiere disciplina y todo eso, no hay una solución mágica, pero si te asaltan sentimientos de inferioridad, debes rectificar las inferioridades más evidentes. Bien, céntrate en eso primero, sobre optimizando los puntos fuertes, ¿dirías? No, no necesariamente y tienes y tienes que volver a vestirte. Yo soy un terrible músico de jazz. No es una cosa para sentirte avergonzado. Bueno, no es un impedimento. Yo diría que tienes que rectificar una insuficiencia cuando es claramente un impedimento para tu objetivo o tienes que cambiar de objetivo, pero si cambias de objetivo debido a un impedimento relacionado con la insuficiencia, tienes que preguntarte si tu deseo de cambiar de objetivo es fiable o simplemente estás tomando el camino más fácil. Puedes protegerte eligiendo un objetivo diferente que sea más difícil. Esa es una buena práctica de higiene mental porque a veces debes cambiar el objetivo en lugar de rectificar las insuficiencias, pero entonces puedes engañarte a ti mismo y eso no es bueno. Y si alguien está sin rumbo, perezoso, desmotivado, sin saber lo que quiere hacer, ¿cuáles serían algunos pasos claves para empezar a dar un giro a su vida para encontrar la motivación para algo más grande que donde está? Bueno, creo que una buena parte de eso se encuentra probablemente en la vergüenza, en la culpa, en la conciencia, en la ira, en el interés, el compromiso y la belleza. Hay muchos caminos. Si estás enojado por algo en el mundo, bueno, bueno, eso es una indicación de que es en algún sentido tu problema, ¿verdad? Te está hablando en un sentido moral. Esto no debería ser así. Bueno, tal vez tú eres, te está hablando de un sentido moral. Esto no debería ser así. Bueno, tal vez tú eres la persona que debería hacer algo al respecto de alguna manera. Tal vez te lleve toda la vida a averiguar cómo hacerlo. Pero te está molestando por una razón, para que las emociones negativas puedan ser un camino hacia la transformación. No trato de idealizarlas. Pueden aplastarte por completo y dejarte sin nada. ¿Cierto? Por supuesto. Y pueden ir por mal camino, pero la vergüenza, esa es buena. ¿De qué me avergüenzo? Bueno, puedes arreglar algo de eso. Porque podrías preguntarte, digamos que estás tan avergonzado y tan aplastado que eres nihilista y no puedes ver ninguna esperanza para la vida. Simplemente estás acabado. Podrías pensar, bueno, y si estuviera menos avergonzado, por ejemplo, no voy a saltar del puente hoy. Voy a esperar un año. Voy a trabajar en estas cosas de las que me avergüenzo y ver, ¿mejora mi vida lo suficiente como para no estar tan amargado por ello ahora o no estar tan desesperado por ello ahora? Y mi experiencia ha sido generalmente que eso funciona. Funciona. Y luego, algo de conocimiento práctico también. Es como, puedes llegar muy lejos con cambios muy pequeños, cambios incrementales, micro cambios de hábitos, así que apunta abajo. No tengas grandes objetivos ni grandes transformaciones en tu vida. Bueno, se puede, pero el problema de la gran meta es que es lo suficientemente desalentadora como para que te paralice y haya una alta probabilidad de fracaso. Así que imagina que eres tu propio hijo. Bien, ahora imagina que amas a este niño y que te gustaría, diremos, él porque somos tú y yo los que hablamos, que tuviera éxito. Ahora tienes un, ahora tienes un ideal para este niño. Te gustaría que creciera para ser lo mejor que puede ser, mejor que tú, el mejor hombre que pueda ser. Eso es lo que quieres para tu hijo. Si la parte buena de ti está hablando, definitivamente quieres que sean mejores que tú, pero quieres que él sea lo mejor que pueda ser. Si tu visión no está nublada, está bien, pero entonces le ofreces una meta. Es como, bueno, haz esto, bueno, puedes hacerlo, bueno, si puede hacerlo sin pensarlo dos veces, no hay desafío en ello, no hay impulso de desarrollo, no está en la zona de desarrollo próximo. Quieres ir todo lo que puedes hacer, pero eso requiere alguna mejora de tu parte porque quieres alcanzar la meta que es satisfactoria, pero luego quieres convertirte en la cosa que puede alcanzar las metas y por eso quieres exigirte a ti mismo. Quieres presionar un poco más. Eso significa que tienes que transformar. Sí, y hay una amplia literatura psicológica que sugiere que ahí es donde se encuentra la máxima motivación. Interesante. Así que estás persiguiendo un objetivo, pero también estás persiguiendo el objetivo de transformarte a ti mismo al mismo tiempo. Estás haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Necesitas saber que estás transformando para conseguir el objetivo o la mayoría de la gente solo piensa que tengo que dar estos pasos para conseguirlo, pero no se dan cuenta de que se están convirtiendo en mejores seres humanos. Depende de lo que se entienda por realizado. Tienen la sensación de satisfacción y confianza que indicaría que aunque no sean capaces de explicitar lo que significa, pero yo diría que sería mejor hacerlo explícito. Añade otra dimensión de... de... posible motivación. ¿Cómo crees que la gente pierde la confianza? Hemos hablado de ganarla, pero como alguien ¿cómo podría alguien como tú que ha logrado tanto, que tiene millones de seguidores, que tiene éxito financiero, que tiene un gran matrimonio, ¿cómo podría alguien perder la confianza una vez que la ha construido? Una enfermedad. Eso lo hará. Esa es una forma. La muerte de alguien, la pérdida. Quiero decir, hay muchas maneras de que alguien mueva la alfombra debajo de ti. El error moral. A medida que lo que está en juego se hace más alto, como ya discutimos, las consecuencias se hacen más grandes. La ingratitud. Esa es una de las grandes. Puede sucumbir a la tentación de creerte tu propio egoísmo. Ese es un gran error. Hay muchas maneras de que las cosas se desvíen. Eso es seguro. Así que suena como empezamos con una falta de confianza cuando nos señalan eres inadecuado en esta cosa y vamos por un viaje de construcción de nosotros mismos y la superación de los retos y el buceo en el miedo a tener esas pequeñas victorias para construir la confianza y luego cuanto más éxito tenemos más sucumbimos a perder esa confianza de ganar de nuevo. No, no diría necesariamente que te vuelves más susceptible a eso, pero preguntaste ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede ocurrir? Creo, sigo creyendo que el logro genuino pero siempre el logro ético creo que es el caso. La realización ética genuina es la mejor fuente de seguridad. pero no infalible. Cuando te refieres a los logros éticos te refieres a haciendo algo bueno, claro. Que la gente lo sepa o no es bueno y correcto para ti es lo que estoy oyendo decir o es necesario que alguien más reconozca que esto fue bueno y correcto. Creo que si lo haces por ti mismo está bien pero si lo haces y otras personas están en ello y te acompañan también es bueno y a veces eso es mejor que la gente te acompañe. Si solo se trata de que lo reconozcan también tiene su valor. La gente dice bueno no debería importarte lo que la gente piense de ti es como por supuesto que debería a los psicópatas no les importa lo que la gente piense de ellos. ahora no debería importarte tanto lo que la gente piensa de ti que estás dispuesto a mentir para mantener lo que sea que piensas. Ahora no debería importarte tanto lo que la gente piensa de ti que estás dispuesto a mentir para mantener lo que sea que piensas que valoran. Hay lugares más allá de los cuales esto se vuelve contraproducente claramente pero por supuesto leo los comentarios en YouTube particularmente y les presto atención y si 30 personas dicen algo esto es algo que hago probablemente te lo he dicho a ti cuando estoy entrevistando interrumpo más de lo que le gustaría a un cierto personaje de mi audiencia. Es como dejarlos hablar interrumpes demasiado así que trato de callar más. ¿Conoces el chiste? ¿Cuál es el chiste? Toc Toc ¿Quién está ahí? La vaca que interrumpe. ¿La vaca que interrumpe? Lo siento es una broma estúpida es una broma estúpida de todos modos así que los leo y eso es lo que la gente piensa y entonces pienso vale probablemente debería intentar interrumpir menos pero me emociono y luego con Zoom hay un retraso y eso lo hace más difícil pero presto atención y tú deberías prestar atención creo. Oigo a mucha gente decir no dejes que las opiniones de otras personas te impidan actuar con tus objetivos porque creo que mucha gente escucha las opiniones de las otras personas y sentirá miedo de hacer algo basándose en que alguien les diga te lo dije o no podrás hacer esto o no eres suficientemente bueno ¿Cómo podemos superar eso? Esas opiniones que nos mantienen jugando en pequeño que nos impiden poner nuestra creación al mundo o ir tras lo que queremos. Por lo general es poco probable que el comentario de otra persona te detenga a menos que tú valores ese comentario imagina que vas a perseguir un objetivo pero estás lleno de dudas así que el 40% de ti son dudas y el 60% persigue el objetivo y entonces 5 o 6 personas se oponen y se oponen usando las dudas bueno eso va a ser muy duro para ti Entonces ¿Cómo podemos superar las dudas sobre nosotros mismos? Bueno, en parte lo que significa es que probablemente no lo has pensado del todo ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué? Y si tienes un montón de dudas y no se han abordado entonces eres vulnerable en ese punto Puede ser que tu objetivo no sea todo lo que podría ser y puede ser que tu estrategia no esté completamente desarrollada Así que tienes que tener una conversación con tus dudas y tomártelas en serio y ver si puedes construir un objetivo con el que estés de acuerdo Y entonces surge una duda porque alguien te critica se dispara una duda y miras la duda y piensas vale aquí está la duda y esto es por lo que lo estoy haciendo quizás no funcione pero luego piensas pero esto lo he pensado bien y lo he pensado bien y todo eso funciona y entonces no eso no me va a detener Así que miro y pienso bueno estoy escribiendo algo ¿Por qué? Bueno quiero resolver este problema quiero pensar en este problema ¿Por qué? Bueno es un problema atractivo pero es un problema que parece tener mucha gente así que discutirlo y resolverlo parece ser útil ¿Por qué? Pues porque cuantos más seamos los que nos tomemos los problemas en serio y tratemos de abordarlos y comunicarnos sobre ellos menos problemas tendremos y menos sufrimiento habrá El sufrimiento no parece ser algo bueno el sufrimiento innecesario tal vez podamos trabajar para conseguirlo y tal vez eso es lo que debería ser y parece que eso es lo ético y ya está y podrías decir bueno y si dudas de que hacer lo que es ético es correcto bueno no es no es tan fácil construir un argumento que apoye la idea de que tener más sufrimiento innecesario en el mundo es bueno así que yo diría que hay que ponerse sobre bases firmes y morales la gente habla de moral todo el tiempo esto es lo que debes hacer o eres una mala persona es arbitrario tiene este anillo de la tiranía patriarcal pero eso se basa en una mala interpretación de lo que es la moral ¿quieres ser torturado por tu conciencia? ¿qué tan agradable te parece ser torturado por tu conciencia? es horrible ¿cómo de horrible? ¿hay algo peor? insoportable no sé si hay algo peor está ahí arriba tienes que vivir con ello mientras lo tengas sí bueno creo que es una experiencia universal o casi universal así que vives éticamente cuando no violas tu conciencia bueno bueno no hay nada mejor que eso puede que no sea lo suficientemente bueno puede que ni siquiera sea bueno digamos que lo logras todavía pueden venir cosas y sacarte de quicio pero el propósito de vivir éticamente es para que tengas algo de paz y es real el tormento ético y la paz que surge como consecuencia ¿cuál es la mayor duda a la que te enfrentas en esta etapa de tu vida y cómo estás trabajando para superarla? la mayor duda que tengo es si voy a estar lo suficientemente sano para continuar de lejos y me atormenta continuamente continuamente cada segundo estoy muy enfermo ¿cómo lo está haciendo? bueno con mucho cuidado y esfuerzo me despierto a las 8 aunque mi sueño no es nada reparador está interrumpido y no sé por qué así que duermo pero no es reparador me han monitorizado el sueño así que no entro en un sueño profundo me levanto a las 8 y punto tomo un sauna durante 45 minutos camino 7 millas hago ejercicio escribo hago mi trabajo me ciño a un horario muy concreto y espero poder manejarlo y mejorar a lo largo del tiempo pero ya veremos pero es incierto tengo 14 minutos para ser respetuoso con tu tiempo hasta que me has hecho saber que ese es el tiempo que tenemos así que quiero hacer una pregunta diferente y llegar a las últimas preguntas para ser respetuoso con el tiempo y antes de hacer esta pregunta sobre el dinero y la psicología del dinero quiero que la gente se asegure de conseguir este libro más allá del orden 12 nuevas reglas para vivir y asegúrense de recoger su otro libro también que es increíble que es 12 reglas para vivir un antídoto contra el caos pero asegúrate de conseguir una copia de este libro o unas cuantas copias y consíguelas para tus amigos porque te cambiará mucho la vida cuando empieces a pasar por esto no he oído mucho la gente hablar de dinero quizás quizás me lo he perdido y quizás he hablado mucho de ello pero no lo he visto esa es una buena pregunta sí definitivamente no quiero hacer suposiciones pero si las hiciera los profesores universitarios no suelen ser multimillonarios sería justo decir que esto es semicorrecto que si eres un profesor no estás ganando millones no eres no eres este humano financieramente abundante tal vez tengas un buen salario pero no estás trayendo abundancia financiera al siguiente nivel y no voy a tratar de asumir donde estabas financieramente antes de que te hicieras más famoso y youtube y la sensación mediática y los libros pero estoy asumiendo que has acumulado mucho más dinero que el que tenías antes digamos que hace cinco años ¿cómo has aprendido a gestionar la mentalidad en torno al nivel de riqueza que te ha llegado? ¿cómo lo has gestionado? ¿cómo lo manejas ahora cuando sigue entrando? supongo que con cada libro y con cada éxito llega más y cuáles eran tus pensamientos sobre el dinero antes de que te llegara a este nivel de dinero nunca he dicho que sea un malvado capitalista pero bueno te daré un ejemplo así que construí este te hablé de este software ese programa online que ayuda a la gente a escribir su pasado su presente y sus objetivos para el futuro y probamos la parte del futuro para ver si funcionaba y funcionó bastante bien fue efectivo y lo vendo ¿por qué no lo regalo? bueno ¿por qué no es el precio correcto? decisiones de precios el dinero es muy muy complicado y la fijación de precios es muy complicada el precio es el valor ¿es el precio correcto para algo cero? bueno probablemente no en primer lugar porque no se necesita cero para hacerlo o mantenerlo hay una infraestructura infraestructura de servicio al cliente hay gente trabajando en ello constantemente que podría estar haciendo cosas nuevas si no puedes venderlo ¿qué te hace pensar que vale la pena? si no puedes venderlo ¿qué te hace pensar que tienes una buena comunicación? puedes utilizar el precio como indicador de que si lo haces funciona si nadie paga por ello tal vez no sea bueno o tal vez no estás hablando bien de ello así que quería hacer cosas que funcionaran en el mercado era un reto también está el aspecto del desafío así que nunca tuve desprecio por el dinero el dinero para mí siempre fue bueno fue un reto eso es una cosa y para muchas personas que están motivadas por el dinero el dinero realmente sirve como un desafío es como ¿puedo hacer más de esto? es una competencia en cierto sentido como un juego porque podrías pensar bueno ellos quieren todas las cosas es como sí más o menos no si eres sensato llegas al máximo de cosas muy rápidamente se puede comprar una cantidad determinada y usarla en cierta medida y no soy hedonista en la forma en que el dinero ayudaría en cierto sentido en parte porque no tengo 16 años tengo 60 así que ¿qué voy a hacer con él? también he aprendido que hay que tener cuidado con lo que se compra porque no está claro de quién es la propiedad cuando se compra algo conocí a una pareja muy rica que tenía 6 casas pues bien la pobre mujer el miembro femenino de la pareja lo único que hacía era preocuparse por las casas una casa ya es bastante mala porque siempre se cae a pedazos 6 casas grandes se caen a pedazos todo el tiempo y piensas bueno pobre de ella tenía 6 casas es como sí, sí lo sé los problemas de los ricos ¿no? ¿no nos gustaría todos tenerlos? sí sí es justo pero todavía hay un punto para ser hecho allí reuní a un equipo financiero también tuve que abandonar la supervisión de mis asuntos financieros porque no podía gestionarlos pero afortunadamente había reunido un equipo y la gente se encargó de gestionarlos y eso ha ido tan bien como cabía esperar dadas las circunstancias y eso es una fuente de seguridad y tengo contadores que hacen los impuestos odio hacer impuestos todo el mundo lo hace pero quizás yo los odio aún más parece que me molesta mucho en cualquier caso una cosa que me ha servido de tener este dinero es que no tengo que hacer mis impuestos ahora tengo expertos que pueden hacerlo pero lo he subcontratado a gente y espero que no sea demasiado descuidado para alguien que quiere atraer más riqueza ganar más riqueza hacer más dinero ¿crees que tiene que pasar psicológicamente para que pueda crear eso más allá de las acciones el hacer el resolver los retos el añadir valor bueno una gran parte es bueno la disciplina el trabajo duro ¿qué es? si trabajas un 15% más de horas ganas un 40% más de dinero creo que esos son los datos que acumuló Warren Farrell es parte de la razón por la que los hombres ganan más dinero que las mujeres porque trabajan un poco más de horas pero en realidad produce un rendimiento desproporcionado la gente que gana dinero se lo propone en general no hablo de gente que hereda la riqueza pero es muy fácil despilfarrar el dinero incluso si lo heredas pero si ganas dinero bueno la conciencia que es la diligencia la laboriosidad del orden la cantidad de tiempo del esfuerzo invertido eso marca la diferencia hace la diferencia yo diría que si estás tratando de producir un producto a introducirlo en el mercado hay cosas que definitivamente debes saber el producto debe funcionar debe ser fiable tienes que poner en marcha tu servicio de atención al cliente si desprecias las ventas y el marketing estás cometiendo un gran error es un desprecio casual es muy difícil vender algo casi nadie es buen vendedor es un trabajo extremadamente exigente y puedes oh es un vendedor es como si intentalo tú yo no me vendería bueno eso es porque nadie te ha ofrecido la oportunidad de venderte si tienes 10 oportunidades de venderte y las rechazas todas es genial reclama la victoria moral hasta que no estés en esa posición simplemente no eres de interés por eso no te vendes hay que entender el mercado tienes que comunicarte con tus clientes es complicado es complicado y difícil así que no desprecies los componentes necesarios todas esas cosas son importantes el producto los ingenieros las personas que trabajan en él la inspiración creativa ese es el fin empresarial hacer el producto eso es extremadamente necesario todas las estrategias de comunicación son muy importantes porque si tienes un producto y nadie lo conoce ¿quién demonios va a comprarlo por muy bueno que sea? así que desprecias las cosas que son necesarias para tu éxito a costa de tu éxito tienes que replantear tu forma de pensar sobre esas cosas bueno tienes que mirarlo es como ventas bueno entonces no vas a vender nada así que se acabó el problema o tal vez tienes escrúpulos morales sobre la participación en la empresa capitalista bueno buena suerte llevando eso contigo tal vez los escrúpulos son merecidos de acuerdo aparta un porcentaje de lo que ganas para hacer algo ¿cómo lo llamarías? ¿cómo lo llamarías? claramente no es egocéntrico y generoso con eso puedes hacer algo los productos que estoy vendiendo algunos de ellos algunos de ellos son ¿qué dirías? tienen menos impacto ético que otros hago algo de comercialización ¿por qué? la comercialización sobre mí se estaba llevando a cabo de todos modos también podrías hacerlo tú mismo bueno hice que mi hijo se involucrara en ello pensé bueno hay un mercado la gente quiere esto podríamos poner un lugar genuino mucha de la mercancía que se está produciendo relacionada conmigo la dejo sola la dejo sola dejo que la gente lo haga no los molesto no los persigo si pueden ganarse la vida poniendo mis citas en bloques de acrílico o haciendo pósters por mí está bien pero tenemos algunas cosas póster y demás y la gente los quiere así que si los quieren no veo que haga ningún daño pueden pensar que es barato ¿sabes a qué me refiero? es como la disneyficación de la filosofía pero me interesa a la gente le gusta me interesa comunicarme con el público esto es venta y mercadeo la mayoría de los trabajos académicos se acaban no siento desprecio por mis lectores oyentes y espectadores me gustan espero que les vaya bien si quieren un póster de las 12 reglas y lo encuentran útil oye vale si encuentran divertida una corbata de langosta bien me parece bien y hay un poco de humor en ello muy bien es divertido para mí es simplemente un poco de humor y utilizarlo y puedo utilizarlo y también mi mensaje un poco de frivolidad sería maravilloso si ¿dónde puede la gente ver alguna de tus cosas? ¿cuál es el mejor sitio para ir? o solo tienes que ir al canal de youtube hay una pequeña barra debajo que es mercancía de jbp es absurdo ¿verdad? también está ese elemento de absurdo que le añade un elemento subrealista que me parece interesante y ridículo desconcertante y alucinante es ridículo muy muy extraño es muy muy extraño muy extraño es todo diversión es todo diversión quiero que todos vayan a comprar una corbata de langosta posters y libro quiero que todos consigan más allá del orden consigue unas cuantas copias para tus amigos también tengo dos preguntas finales pero antes de hacer las preguntas jordan quiero reconocerte por un momento porque sé que todavía estás pasando por mucho dolor y desafío y adversidad desde la primera vez que te entrevisté hace unos años hasta ahora y también sé que has pasado por mucho dolor y adversidad con tus hijos con tu hija específicamente y otros desafíos que han ocurrido en tu vida y te reconozco por seguir apareciendo en un tiempo de incertidumbre en un tiempo que quizás una pérdida de esperanza en diferentes momentos en un tiempo de dolor físico en un tiempo de falta de sueño continuamente de sueño no reparador el hecho de que sigas apareciendo y sirviendo es realmente digno de reconocimiento y estoy muy agradecido de que te tomes el tiempo de venir a mi programa y compartir este conocimiento porque sé el impacto que tendrá al servicio del mensaje y todo el trabajo que estás haciendo por tu propio contenido y de todos los demás en el que estás estoy muy agradecido de que hayas decidido seguir apareciendo bueno lo que sea que esté haciendo por otras personas ciertamente lo están haciendo por mí así que estoy agradecido por tener el privilegio el inmenso y asombroso privilegio de ser atendido es increíble así que todo lo que pueda estar ¿qué dirías sacrificando sacrificando por ello lo estoy ganando de forma equivalente he recibido mucho apoyo de la gente es absolutamente asombroso te apreciamos estás influyendo nuestras vidas y esperamos que también estés equilibrado y cuidando tu salud que eso es lo más importante en la última entrevista hice dos preguntas que me gustaría volver a hacerte no sé si las recordarás pero quiero ver si tienes la misma respuesta o una diferente primera pregunta hipotética se llama mi pregunta de las tres verdades me gustaría que imaginaras que a muchos muchos años de distancia consigues elegir el último día en la tierra para ti pero finalmente tienes que irte y logras todo lo que quieres crear en el mundo ves tu trabajo por cobrar vida el impacto a la familia todo sucede y es mágico pero por alguna razón tienes que llevarte todo tu trabajo así que tienes que llevarte más allá del orden todo tu contenido tus videos podcast todo tiene que ir contigo al siguiente lugar pero tienes que dejar atrás tres verdades las tres lecciones las mayores lecciones que has aprendido en tu vida y que querrías compartir con el mundo y esto es todo lo que nos quedaría de tu contenido ¿cuál dirías que serían tus tres verdades? yo diría que tengas fe esfuérzate por manifestar la fe necesaria para que las cosas mejoren en lugar de empeorar reza para que tengas el suficiente terror como para asustarte de tu propio engaño y esfuérzate por ser agradecido independientemente de a pesar de todo eso es suficiente creo que una de tus reglas es ser agradecido en el sufrimiento ¿no? a pesar de a pesar de sí esa es la última regla y la que más he luchado diría yo especialmente los dos últimos años eso debe ser más difícil encontrar la gratitud la gente tiene sus razones las esbozo en el capítulo 11 ¿por qué estás amargado? bueno aquí están las razones bueno son razones reales no es de extrañar escuchas a alguien contarte su vida es tan típico tan frecuente los sucesos catastróficos y sin embargo la gente sale adelante positivamente y es un milagro y mucho de eso es verás ese capítulo agradece a pesar de tu sufrimiento es realmente un capítulo sobre en cierto sentido sobre la fe y el coraje es un acto de fe y coraje estar agradecido porque hay razones para no estarlo así que es una decisión y no es que tomes la decisión y luego lo tengas lo hayas hecho bien y entonces lo tengas es una decisión constante y continua y la tentación de ser desagradecido de estar amargado siempre está ahí y es convincente racionalmente convincente emocionalmente convincente pero hace que todo sea peor es tan cierto tan cierto es como comer un caramelo sabe bien por un momento y luego te sientes mal durante horas dijiste que tenías tres preguntas no esta es mi última pregunta ahora mismo de acuerdo así que mi última pregunta es ¿cuál es tu definición de grandeza? la capacidad y la capacidad de pronunciar y acatar bellas verdades Jordan Peterson que no se está no se está de acuerdo si decidimos tú y yo que vamos a hacer esto no volvamos atrás y decimos bueno no podemos jugar a ser revisionistas con nuestra historia así que si no estás de acuerdo no lo hagas pelea o calla o calla